Te deseo lo mejor y que te quieran mucho, mucho más que yo Que te perdonen cada traición tras traición, tal como en mi cielo Si quieres pásame su número y le marco Para explicarle pues o al paso como elevar tu pasión Si quieres déjame contarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando Tú ya sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que se cuida Que espero que te quieran mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco Va a explicarle paso a paso como elevar tu pasión Si quieres déjame avisarte, de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando Pero tú ya sabes cómo soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Que espero que te quieran mucho, mucho más que yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!